¿Qué es la ofensiva? Tenemos un buen líder con Sebastián como coreback y la ofensiva ha carburado bien, la línea ofensiva ha mejorado muchísimo de hace dos semanas que empezamos, ahora sí es que veremos un equipo rápido, un equipo de México que va a poder correr el balón con un buen corredor como es Julio y con Sebastián como el gran líder. Bueno, fue un trabajo intenso, hemos venido trabajando durante dos semanas, descansamos el domingo, empezamos a trabajar otra vez ya el lunes, ya previo con el scout para Japón y bueno, estamos listos para esta semana. Hoy vimos zona roja, dos minutos, mañana volvemos a entrenar y bueno, ya listos para el partido. El equipo japonés es un equipo disciplinado, quizá no tenga muy buen talento, no conozco, lo que hemos visto de video fue de la selección pasada, sin embargo sabemos que es un equipo disciplinado, así es que hay que atacarlos, no hay que desesperarnos y hay que buscar hacer jugadas grandes con nuestros playmakers. Bueno, la ofensiva de nosotros es muy dinámica, vamos a ver cómo nos juegan, tenemos un 50-50 de que corremos, 50 de pase y bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando el partido, cómo nos van las coberturas, cómo va la defensiva, los blitz, etcétera y bueno, así los vamos a atacar.